Súbete, 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 pum, vuela Dale, dale, dale No, Parker Let's go, let's go, let's go, let's go No, Parker, me regresó al inicio ¡Ah! ¡Timmy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, compañero, compañero! ¿Qué pasa, compañero? Te veo parado, amigo Ya lo sé, yo también te veo las mismas ¡Qué buen server! ¿Quién lo habrá hecho? Vaya, vaya esponja Bueno, chicos ¿Cuánto costó? ¿20 dólares? ¡Ay, me costó 30 mil! Sí, por favor Estaba en descuento Bueno, chicos, tenemos aquí un mapa De medio corazón, se supone Aunque tenemos dos ¡La madre que parió! ¡Ah, mira! ¡Ahorita, mira! Aunque tenemos dos, pero bueno, no pasa nada ¿Y si le damos clic a empezar? ¿What? Dale, dale, dale ¡Oh, qué buen lag, papá! ¡Vamos a darle! Ni siquiera puedo respawnear, vato Estoy debajo, estoy debajo ¡No me lo puedo creer! ¡Listo, listo, listo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Y yo no le puedo dar al vato! ¡No le puedo! ¿Qué? ¡Ya voy! ¡Me estoy acá! ¡Me empujó y me mató! ¡No! ¡Me empujó y me mató, vato! ¡Qué pex! ¡Eso está muy extremo! ¡Eso está muy extremo, Dari! ¡Ah! ¡Está demasiado lag! ¡Ah! ¡Dos mil años más tarde! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay, Timmy! ¡Estoy acá abajo! ¡No te vayas a matar! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Tú tranquilo! ¡Aca estoy! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué no! ¡No alcanzaron el checkpoint! ¡Qué bueno que eso! ¡Ay, no! ¡Mato, está muy difícil esto! ¡Ay, a ver! Sí, sí, ya lo sé, está complicado, ya le di el checkpoint ¡A ver, ven! ¿Cómo bajamos acá? ¡No! ¡Mira, es muy fácil! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Enséñanos, enséñanos! ¡Mírame, mírame! ¡Tienes que ir corriendo! ¡Así! ¡No! ¡Nos morimos! ¡Ah! ¡No es que se puede! ¡Tienes que ir corriendo nomás! ¡Mira! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡No, pero! ¿Y esto para qué es? ¡Y aquí, ¡cor! ¡Oh, son cohetes! ¡Es una supertínete! ¡No! ¡Y aquí hay que correr! ¡Me quemé por tu culpa! ¡A ver! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué tonto eres! ¡Qué tontito! ¡El primero que llegue es una gallina podrida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te voy a ganar, te voy a ganar! ¡Pero para qué las quitas! ¡Es lo que tú crees! ¡No! ¡Ándale, ándale, 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 noob! ¡Se me olvidó que no podía saltar! ¡Ah! ¡Checkpoint, checkpoint, checkpoint! ¡No! ¡Ah! ¡Está muy difícil esto! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Oh! ¡Por acá! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo saltamos acá? ¡Debe de haber una técnica! ¡Una técnica, algo! ¡Es verdad tiene que haber alguna técnica! ¡Dale el checkpoint! ¡Y esto de acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡No! ¡Morí! ¡Ah! ¡Tiene que haber agua por ahí! ¡No sé! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Mira, mira, Dani! ¡Mira, mira! ¡Ah, sí! ¡Luego acá! ¡Luego acá! ¡Luego acá! ¡Luego acá! ¿Sí es así? ¡Oh, estamos rompiendo! ¡Ay, no! ¡Ay, qué tonto eres! ¡No soy tanto! ¡Soy un genio! ¡De la magia! ¡Dios santo! 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 ¡Nos movemos por acá! ¡No! ¡Pero me morí! ¡No! ¿Por qué? ¡Tienes que tener cuidado! ¡Dios no puede saltar! ¡Porque si salgo muros! ¡Dios voy a saltar el muro! ¡Lo traigo en mi sangre! ¡Soy mexicano! ¡Es verdad! ¡Dios! ¡Oh, es efecto escalera! ¡Creo! ¡Ya ves! ¡Es que sea muy fácil! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Yo ya estoy llegando! ¡No tengo miedo! ¡Aquí sí me mato! ¡Yo ya llegué! ¡No! ¡Llegué! ¡Lele! ¡El garbitero! ¡Ya llegué! ¡Yo también! ¡Ya llegué! ¡Y era nada más! ¿Cómo la ves? ¡Tramposo! ¡Ah, no! ¿Ahora qué es el tramposo, eh? ¡No! ¡Corre! ¿What? ¡Tenemos que seguir! ¡Tenemos que seguir! ¡Por ahí! ¡Tenemos que pasar! ¡Por arriba! ¡Por encima! ¡O por aquí abajo! ¡No! ¡No hay problema! ¡Gabe! ¡Mos de uno! ¡No! ¿Cómo pasamos? ¡No me muevo de uno! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Es hora de elevarnos! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Soy un perrito! ¡Muy querido! ¡Es un perrito! ¡Ah! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Es que está muy difícil, Dani! ¡Está muy difícil, Dani! ¡Por favor! ¡Ay, deja de mato! ¡Debemos de cruzar todo rápido! ¿Pero por qué te te pasa, amigo? ¿Moriste? ¡No sabía que estabas cayendo! ¿Y cómo nos elevamos? ¡Férate, espérate! Yo tengo una idea ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Ahí está! ¡Pensamiento matemático! ¡No pasó nada, chicos! ¡Má, vete, má, vete, má, vete, má, vete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Empuja! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Empújase! ¡No, no! ¡No! ¡No se puede! ¡Hay que calcularlo! ¡Hay que hacerle una calculación! ¡Por así! ¡Matemáticas, tío! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dime, dime! ¡Una calculación! ¡Dime! ¡Dime! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¡A ver! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Oh! ¡Ya vi qué es esto! ¡Ay, no! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ira! Te pones aquí, le presionas ¡Urra! ¡Uy! Luego, para acá ¿Y para acá para dónde es? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Te moriste? ¡Ay, no me puedo ver! ¡No! ¡Para nada! ¡Avanza, Timmy! ¡Ten cuidado! ¡Avanos! ¡Ah, Timmy! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Estás en creativo! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No! ¡No me trolleas de esa forma! ¡Estás en creativo! ¡Estás en creativo! ¡Eso no se vale! ¡Yo nunca me pondría en creativo! ¡Eso es trampa! ¡No! ¡Me morí! ¡Estás en super... ¡Super Timmy! ¡Al rescate! ¡No, no, 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 no! ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Papá, tú tienes que miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Que sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Es que está boge esto! A ver, espérate. ¡La verdad sí, pero no puedo subir! ¡Ahí está! ¡Eh, güey! ¡Dale! ¡No se puede! ¡Ah, pero me mataste! ¡A mí se me bugeó todo cuando le doy ahí! ¿Se te bugeó? ¡Sí, o sea, no me deja saltar! ¡Te peo te vi, te peo te vi! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah, espérate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le damos a este! ¡Pum! ¡Al otro! ¡Pum! ¡Y listo! ¡Checkpoint! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Checkpoint! ¿Aquí no pasa nada, o sí? ¡Ay, Timmy! ¿Cómo estás? ¡No, no, no, no! ¡Soy el rojo! ¡Ay! ¡Dani, ven, ven! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Pum! ¡Vuela! ¡Vale, dale, dale! ¡No, Parker! ¡Cuchao! ¡Qué buena ganada! ¡Ya ganamos, chicos! ¡No, pero... ¡Pero hay que... ¡Pero hay que... ¡Ya, ya le di, ya le di! ¡Shippedo, shippedo! ¡Shippedo, shippedo! ¡Sí, ya también los hombros! ¡No, no, no! ¡Con tranquilidad! ¡Como el caballo blanco! ¡Ah, sí, tranquilidad, brother! ¡Caminando voy, caminando voy, caminando voy! ¡Tiquiri, tiquiri, tiquiri! ¡No! ¡No hay que...! ¡Pero es un tendo! ¡Tiro, tiro, 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 tiro... ¡Ah, no! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Nos podemos empujar al fuego! ¡Nos podemos empujar! ¡Timmy, cuidado! ¿Qué fue eso? Un shoulder shocker, no sé. En paz descansen nuestros corazones, Timmy. ¡Tengo miedo! ¡Gosanín! 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 ¡Vamos para allá! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Pero por qué! ¡No me lo puedo creer! ¡Por qué! ¡Yo tengo una idea! ¡Mira! Esto es un truco de Vietnam. ¡Y llegamos! Ni con creativo ganó. Dice... ¡Cuidado creativo! ¡Click para checkpoint y eliminar las flechas! ¿Eliminar flechas de qué? ¿Las flechas de qué? ¡Ah! Ok, no, 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 debemos esquivar Debemos esquivarlas Sí, no, no podemos tocar las placas directamente De hecho, de hecho, prueba el chikun Mira, 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 vente Pero ¿cuál es la salida? No hay que tocar las placas No las toques, no las toques, no las toques No las toques Dos mil años más tarde ¡Qué manco! No, 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 ya estás aquí a ese salto ¡No, si está hackeado! ¡Ah, si está hackeado! ¡No! Ya no dije que estaba hackeado ese salto ¡A la primera, hermano! ¡Qué buenos somos! ¡No! ¡Y acá está hackeado! ¡Sáltale! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo no lo pasé! ¡Nanana! ¡Hoy! ¡Hola! ¿Y ahora qué? ¡Hola! ¡Perdón! ¿Y de ahora qué? ¿Dónde vamos? ¡Oh! ¡No, no salto de la fe! ¡No! ¡No llego! ¡Eso nos mata! ¡Es verdad! ¿Pero what? ¿Qué es eso? ¡Tengo una idea! ¡Pum, pum! ¡Y saltamos para acá! ¡Nos frenamos! ¡Y saltamos para acá adentro! ¡Ahí está! ¡Oh, tiene toda la razón! ¿Y pa' qué es esto? ¡Oh, no! ¡Pérate! ¿Y si nos ahogamos? ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Pum, pum! ¡Ahí está! ¡Es un laberito de... ¡Oh! ¡Buena salida! ¡Tenemos que lo tenemos que buscar en la salida! ¡Está la salida! ¡Está la salida aquí, creo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, go! ¡Creo que es esta! ¡Qué apapé de Rangers! ¡What no! ¡Qué pasó! ¡Ira que hay aquí! ¡Un pescado! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Es un peje de lagarto! ¡Que me maten! ¡Que me maten! ¡Llegué! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Es trampa! ¡Es trampa! ¡No! ¡Yo llegué! ¡Yo llegué! ¡No! ¡Bueno, chicos! ¡Espera les ha gustado el video! ¡Me dedican su manita arriba y suscribirse al canal! ¡Y pásense por el canal de Timmy! ¡Cuántos likes, Timmy! ¡Para que traigamos otro mapa! ¡Ay, Dios! ¡Mil likes! ¡Para otro mapa de estos! ¡Oye, pero tío! ¡Pero yo no llego a eso, tío! ¡Oh, no es cierto! ¡Dejen su manita arriba! ¡Pero tío, tío! ¡Pero tío, tío! ¡Pero tío, tío!